¡Suscríbete! Una vez me presentó una oportunidad en Caos En la fecha de Dinastías Y tuve una lesión en el cuello por un 630 Que ejecuté y me salió mal en el entrenamiento Y dije, no, en unos Dos años más o menos voy a entrar a Caos Dije, no me voy a esforzar Y pues a los cinco meses ya me andó una oportunidad en Caos Ya he viajado a Martínez Entertainment Ya he hecho con Teriguana, con Chiloco Con grandes celebridades y la verdad Me siento impresionado Que el trabajo juro que he hecho todos los días Haya vendido frutos El día que te conocí te mencioné Que yo veo a Charro Negro en el extranjero No precisamente en el territorio mexicano Hay una generación muy joven de luchadores Que su prioridad es el extranjero Dragon Lee, Penta, Fenix Está Laredo Kid Está Black Taurus, Bandido Flamita, etcétera, Horus Charro Negro se ve más En el país mexicano O en el extranjero Creo que todavía en el extranjero Si, me ha gustado más Si tú tuvieras hoy en día de frente Una carta de AEW Si tuvieras Ring of Honor Si tuvieras WWE Impact ¿Por qué deberían de contratar al Charro? Bueno, ahorita en estos momentos Pienso que no podría aceptarlo ¿Por qué? Porque necesito consagrarme Como a un entretario independiente Sea como bandido Que le han ofrecido contratos Y no firmó a ni uno ¿Por qué? Porque él está yendo muy bien En el entretario independiente Pero creo que ya El último meta Ya con él recorrió todo Si es que se puede Sería WWE o AEW WWE o AEW Te visualizas en cualquiera de esas luchas Así es Si fuera en México ¿A dónde le gustaría llegar al Chavo? Manténase como independiente Llegar a AAA Consejo Mundial Creo que independiente Independiente Si hubiera una lucha Charro Que tú dijeras Esta lucha Me gusta Porque la vamos a hacer viral Porque va a ser un luchón Este rival es el que yo necesito Para que el país completo Voltee a verme ¿Cuál sería? Te pongo un ejemplo El Pentagón Después de la lucha De la primera temporada De lucha underground Que fue contra el Vampiro Todo el mundo Volteó a ver a Pentagón Ah, sí De King Ray Fenix Después de las luchas Que tuvo en lucha underground Todo el mundo Volteó a ver a De King Ray Fenix Bandido cuando tuvo su lucha Contra Dragon League Medio mundo Quería contratar a Bandido ¿Cuál sería la lucha Que el Charro necesita Para que todo el mundo Voltee a verlo? Del extranjero Y que se haga viral Y en territorio mexicano Es que mucho Roberto La verdad me gustaría Contra el mismo Galeno Siento que sería una lucha Con Galeno del Mal Así es Con Hijo del Impostor Él también Sí, el de Juárez Así es Este Con el mismo Commander Siento que Tenemos una química En el ring Los movimientos Parecidos Siento que con ellos Daría una lucha Como, no sé De categoría 3 A 4 En cada lucha libre Te convertiste En el primer campeón Junior justamente Sí es Justamente estabas Con Oro Negro Que sé que tus inicios Son prácticamente con él Sí Por ahí estaba Origen Estuvo participando Puma de Oro Que él viene de la Ciudad de México Y el Commander ¿Cómo te sentiste En esa lucha Charro? Pues sí Un nervioso Porque no son cualquier rival Ningún rival es pequeño Y pues yo Entro con origen Tiene un nivel también Muy elevado Comanda no se diga Puma y Oro Se me hace que Es la lucha más En la que más nervioso Estaba Es la puerta cerrada ¿Qué tan complicado es Trabajar a puerta cerrada? Se siente diferente No, no siente la misma vibra La misma energía Que te transmite la gente En los ritos O ya no puedes voltear Recibirse La energía de la gente Escuché una declaración Donde Y ahorita justamente Me lo vuelves a decir Se ve que traes Un tema con Commander Que te quiere sacar Una espinita Por lo que veo ¿No? Sí ¿Por qué? Porque Mucha gente empezó a decir Que Que Commander Se me dio el campeonato Más que yo Que Yo creo que No sé si lo Lo hice por el tiempo Porque yo también Me he esforzado ¿No? En este año Créeme que he entrenado Como nunca Me montó mi velocidad Mi fuerza Mi resistencia Mi agilidad Y pues Commander también A la gente lo quiere mucho Es muy querido Y pues quiero Demostrarle Que yo también Me he esforzado Y creo que Yo me merece ese campeonato Hay un tema Que Sé que le ha molestado A varios luchadores Cuando lo menciono Hace mucho tiempo Monterrey no tenía Una generación Tan buena De luchadores Como la que tenemos Actualmente En elementos De tu edad ¿Cuántos años tienes? Tienes 21 21 años Estás tú Está Oro Está el mismo Baby Extreme Está El Barber Que a lo mejor Tiene poca actividad Luchística Pero la gente lo ve Está Origen Y casi todos ustedes Vienen bien preparados En lo que la afición Tanto dice Y que seguramente No tienen idea La lucha olímpica Así es Ustedes vienen Primero de la lucha olímpica ¿Correcto? Sí Desde los 9 o 12 años Estamos en lucha olímpica ¿Quiénes fueron tus maestros En la lucha olímpica? Entrenador Luis López Luis López Para la gente que no lo sepa Es preparador De lucha olímpica Que incluso ha ido A Cuba Ha ido a muchos Torneos panamericanos ¿Correcto? A mundiales también A mundiales de lucha olímpica Aquí en la ciudad de Monterrey Incluso es el maestro de lucha De Erick El Boyito Pérez Así es Entonces Con él entrenaste Sí Él desde los 12 Él me recogió Yo era un Un niño de la calle Y él me salvó La vida ¿Por qué charla? Yo era un niño Me empezaba a juntar Apenas con puros Puros Es decir Marihuanos Todos Y aún estaba Yendo a ese lado Hasta que Digo Tienes talento Tienes fuerza Entré para acá Y me llevó a la vida olímpica Y duré nueve años Viviendo Y desarrollé mis habilidades Viajé a Brasil A Cuba Viajaste a Brasil A Cuba Así es Órale ¿Y cómo te fueron esas gustas? Pues en Brasil Me fue coronar Como el campeón Panamericano En 77 kilogramos Ok Es el máximo Loco que he llegado Yo iba a ir al mundial Pero por una firma Que no se hizo Que era Por unas fallas Siempre los temas De la conada Y ese tipo de cosas Ahí ya no pude viajar Lo hicieron dos veces Me preparé Y pues uno siente el coraje De toda tu vida Prepararte Y al final Que no te lleve Si se siente Gacho Unas historias parecidas Son las que tiene Alberto El patrón del río Greco Báez Que es justamente Firmas y falta De apoyos y de recursos De todas las organizaciones Deportivas De gobierno Sí Que dan dinero Y todo eso Ok Regresas ¿Por qué decides Meterte al mundo De la lucha libre? Desde niño Siempre me gustó Pero Por temas De que No quería lastimarme Digo Prepararme todo el año Y luego Para lastimarme En una lucha Y competir mal O sea Y hacer un desperdicio Todo el año Y es por eso Que no No me decidía Todavía Y hasta que Por fin lo dejé Y ya me Fui de lleno De lucha libre Ok ¿Cómo te visualizas? Este 2020 Prácticamente No va a haber funciones Abiertas al público Es de prepararse Te convertiste Campeón Aún y con Plena pandemia Te conviertes En campeón Es un gran logro Es un gran mérito Pero Se quedan En la base Y todo ese rollo Y yo quiero Aprender a A que no me pase Esas cosas Vienes también Con una nueva Generación De muchachos En caos Lucha libre Prácticamente Sobre ustedes Está recayendo Todo el peso De la empresa Si Ray Wagner Es el campeón Y Ray Wagner Es el que porta El nombre Pero la verdad Es que la mayoría De los espectáculos Y de las grandes luchas Se las están llevando Ustedes Tú Dulce Canela Rico Vasco Puma de oro El Commander Origen Etcétera ¿Qué tanta responsabilidad Sientes? Pues ahorita Como el campeón Se siente Como que Tengo que dar la cara ¿Si te cambió El chip De que eres campeón O no lo has terminado De asimilar Al chavo? Al principio No Ya como que Hace como una semana Yo he empezado A analizar Dije no Prácticamente Estoy representando A todos mis compañeros O sea Tengo que echarle ganas En todas las luchas Que hagan Y todo así Ya llegaste ayer A Ganaucalpan La gente te recibió Muy bien Hubo muy buenos Comentarios tuyos Si de hecho De hecho me impresionó Que nos apoyara Más a nosotros Que a los locales Así es Fuiste a Martínez Entertainment Estados Unidos Luchaste con dos Ex integrantes Del concepto De lucha underground Que es el mariachi loco Y Lil Cholo Así es Que incluso Él también trabaja Para PWR En California Exacto ¿Cómo te sentiste En Estados Unidos? Distinto El ritmo El público La ficción Si la primera vez Fue contra Iron Sides Un chorro Que viene Muy constante Acá a México Y estaba nervioso Porque Era un país O sea Era todo inglés Yo no sabía Qué rollo Estaba muy nervioso Pero creo que Sería una buena lucha Estaba en YouTube Y No, no me dio la victoria Pero pues La disfruté mucho Y enfrentarte Contra tu Homónimo de mariachi Por así decirlo No, pues fíjate que Ellos eran mis ídolos De hecho Acabando la lucha Se los dije Muchas gracias Pero a mí fue un sueño En realidad Yo los vi a luchar En el programa Me sentía muy Y decía No, yo quiero luchar con él De hecho mi primer nombre Es el mariachi loco Pero vi que existía ¿El tuyo? Sí Ok Vi que existía él Y pues Dije Que se parece un mariachi Un charro Y de ahí salió Desde ahí salió Inspirado en él Agarraste el nombre Así es Ok ¿Qué le puedes decir Charro A la afición Que no te conoce A la afición Que apenas está viendo Al charro ¿Por qué confiar en el charro? ¿Qué pueden esperar Del charro? Pues ahorita sé que Hay gente que me critica Que no le gusta El trabajo Quizás dicen que Soy un luchador En pañales Y puede ser que sea cierto Pero créeme Que tengo todas las ganas Toda la actitud Me preparo Y yo no pierdo el tiempo En vicios Yo no estoy Perdiendo el tiempo Vaya Siempre estoy entrenando Y esa es la mente O el cuerpo Pues tengo el corazón De llegar lejos Las ganas Y créeme Que lo voy a lograr Perfecto Charro Muchísimo éxito Y gracias por haber estado aquí Muchas gracias Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo